¡Hey Leoncillos! ¿Cómo están? Les hablo su amigo Leoncillo. Bienvenidos a un capítulo más de este canal. En esta ocasión vamos a darle ya inicio a lo que viene siendo la temporada 2020 de los Versus en Motos y Locos TV. Un buen agarrón, un buen agarrón entre dos motocicletas de segmentos diferentes, relativamente de marca similar, pues que si son de marca similar, ¿no? Bueno, es la misma marca pues, pero una la hace Loncin y la otra la hace Rato. Bueno, ya pues, entonces lo que vamos a hacer es compararlas, estas dos motocicletas en el apartado estético, en el apartado de ficha técnica, son presupuestos bastante similares, así que al final vamos a decidir cuál de estas dos motocicletas comprar. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, es completamente gratis, en este momento no estamos cobrando anualidad, no estamos cobrando suscripción, así que pues hazlo, nomás apriétale el botoncillo y listo. Y bien, pues antes de comenzar, los saludos, así para que no se vea que estoy leyendo. Saludos para José Burgos, Alejandro Juárez, para Iam Chava, para Roca, Un Corazón. Así que arrancamos, vámonos a las acciones, doctor Alfonso Morales. Como siempre, comenzamos con el apartado estético, la RT250, es una motocicleta urbana, semideportiva, estrenando este color en gris, metálico, que hace lucir más los cortes y los ángulos en su carenado. Esta no es una Suzuki, no es una Honda, es la RT250 que se asoma. Qué horrible estuvo esto. Esta motocicleta, evidentemente, es la prueba, es la prueba fehaciente de que ya corren a todos los diseñadores de Itálica y a los que deberán de correr, es a los de marketing. Si no, vean este pinche comercial. Ahora, vámonos con la Vortex. La Vortex es una motocicleta naked, futurista, agresiva, con un chasis en multitubular. Parece que esta motocicleta viene diseñada desde el infierno. Pero no, esta motocicleta la diseñaron en Italia, en el estudio Frascoli Design, en los creadores de la Katana de Suzuki, en el año 2016. Pero este diseño es tan agresivo que parece del 2030. La Vortex es como una motocicleta del futuro, pero que puedes comprar a pagos semanales. Muchas gracias por eso, Electra. Muchas gracias. Ahora, vámonos a los números. La RT250 cuenta con un motor de 250 centímetros cúbicos, enfriados por radiador de aceite, 6 velocidades, nos entregan 17.3 caballos de fuerza, 16.6 newtons metro, en el apartado de suspensión, barras invertidas en la parte delantera, un monoshock en la parte de atrás, 5 posiciones, freno de disco en ambos neumáticos. Hablando de neumáticos, adelante trae un 110-70-17 y en la parte de atrás, un 140-70-17, ambos firmados por la mismísima muerte, o sea, por el otro lado tenemos la Vortex 200, como le dicen en el barrio, la Vortex 200. Cuenta con un motor, 199 centímetros cúbicos, enfriado por aire, 5 velocidades, nos entrega 20 caballos de fuerza, 17 newtons metro, suspensión tradicional y monoshock en la parte de atrás. Freno de disco adelante y atrás en las llantas. Trae una 180-17 adelante y un 140-60-17 en la parte de atrás, anteriormente firmados por Kenda. Pero bueno, en fin, me parece que ya con eso tenemos suficiente información para tomar una decisión, cuál de estas dos motocicletas es la mejor de las opciones. A mí me parece que la RT 250 es una motocicleta cómoda, es una motocicleta bonita, pero está llena de plástico. Es que cuidar todos esos plásticos, cambiar una luz, cualquier cosa, es bastante complicado en cualquier motocicleta del estilo deportivo urbano. Es muy complicado, no es algo exclusivo de la RT. En comparación con la Vortex 200, que tiene ahí dos, tres plastiquillos nada más, que además se ven muy bonitos. Todo lo demás es el chasis multitubular que tiene de una manera espléndida. Y bueno, para ya no andar con rodeos, la RT 250 es una motocicleta muy bonita, que con este nuevo cambio de color quedó bastante perra. Tiene bastantes comodidades, ¿no? Regador de aceite, seis velocidades. Es una moto para andar ranita. ¿Sirve para la carretera? Sí, sí sirve para la carretera. Por el otro lado, la Vortex es una motocicleta incómoda, es una motocicleta dura, es una motocicleta que te va castrando la ingle, o sea, te la va tallando, te va tallando la ingle. Así que bueno, yo me quedo con la Vortex 200, por eso, pues porque te va tallando. Es muy bonita, la verdad, a mí se me hace muy bonita, es muy poderosa, es agresiva, pero eso sí, de verdad, ya fuera de cotorreo, es bastante incómoda. Pero bueno, como siempre, mi opinión es una mierda, yo soy un pendejo. Deja en los comentarios, tú, con este presupuesto, ¿cuál te hubieras comprado? Digo, ah, creo que no dije los precios. Bueno, no los dije, pero sí se los enseñé ahí, ¿no? 35,999 la RT, 43,999 la Vortex, pues básicamente 2,000 pesos de diferencia entre uno y otro. No es nada, así que, ¿cuál te hubieras comprado tú? Espero que te hayas divertido, espero que te hayas informado. Soy tu amigo Loncillo, deja en los comentarios qué hubieras hecho tú con estos presupuestos. Nos vemos en el próximo video. Cabio fuera.